y buenas a todos chicos y chicas aquí y suscrash y estamos en un vídeo un poco extraño no no es minecraft no es rock and league que es estamos aquí chicos para jugar troll face quest 5 no he jugado ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4 no tengo ni pute de que va he visto unos vídeos vale para saber un poco de que iba pero no he jugado a nada osea no se jugar vale esto tiene pinta de ser muy divertido chicos a ver si lo pases bien y yo también a ver vale vale fútbol por lo que supongo no hay que ganar algo muy bien bueno preparadas vale muy bien vale aquí me ha dado complicado vale tengo que darle alguien me sabe a decir que ha pasado porque no tengo ni punetera de que ha pasado que ha pasado no lo sé no lo sé no tengo ni punetera de que ha pasado vale me imagino tendré que entrar no hay va que me ha reventado el tío flipante tío a ver que esto no puede ser a ver si me ha marcado algo en plan así no entiendo que te va a hacer así en plan compañero ahora tú coges las tijeras no vale por lo que puedo observar de momento no tiene puta lógica vale esto de cabeza vale no tiene el juego no tiene puta lógica vale así que hay que pensar sin lógica sin lógica vale no esto no es esto seguro que no es que parte un vampiro si de repente se lleva el balón a una la luna al igual sin comentario sin comentario sin comentario sin comentario de hinchar no supongo ya está no vale este era esta esta era lógica vale 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 me si no sé no entiendo a ver si me deja darle algo tío a ver super power super power me ve flipante tío me que bien vale te supone aquí que llevo cosas no Efectivamente A ver, a ver, a ver Todo, 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 todo Fuera Todo fuera No lo entiendo ¿Se da el cajón o algo? No Hostia puta Es que que es el incendio de este colega Es flipante Vale, está viendo de nuevo el fútbol Por lo que veo va a una velocidad extrema Tengo el tambor Botellas A lo mejor te voy a dar en plan Vamos Supongo, ¿no? Es que No tiene puto sentido Flipante, tío No tiene puto sentido ¿Se me ha dejado darle algo? Vale Vale, te voy a ponerlo aquí, supongo Flipante, tío O sea, es muy flipante Esto Hostia, ¿qué le pasa a la pierna? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! La jeringuilla Mátalo ya Sí, sí, mátalo Mué, ya está He ganado, ¿no? ¡Qué asco! ¿Qué le ha pasado a este hombre? Pero esto es un médico ¿O esto qué es, colega? Esta es La descripción gráfica De los médicos De la seguridad social de España Buena mierda La pinta Está molado, está molado A ver No lo entiendo ¿Pero qué coño? ¿Y si es? Marco un par de goles ¿Ya le cambio esto? Es que Es que te juro que he pensado He pensado Hostia, esto En el marcador Habrá algo Efectivamente Vamos El nivel era un poco Dejes normales O sea Te dio pocos una vez Y hasta nadie más Vale, vale, vale Me he quedado un poco En blanco aquí Me he quedado aquí Patidifuso ¡Tápalo! 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 ¡Ahí va la hostia! De mejor son los ruidos, tío Vale ¿Qué hace un tío de hockey aquí? ¡Uy! ¡El cartel! Es que hay niveles Y no tienen puto sentido, tío ¡Me explota la cabeza! Vale Aquí imagino que quiero comprar una pelota Les quiero comprar Un gorro o algo, ¿no? Algo le podría dar, ¿no? Vale He sueñado con pelotas Pero es una gorra Es que Flipante O sea Vale, aquí pelea ¡Pelea! ¡Salseo! ¡Salseo! Vale, ¿dónde lo doy ahora? Aquí, ¿no? Vamos a ver Le puedo dar al palo Al marcador, no Vale Chuta al palo No hay balón ¡Ah! ¡Completado! Como me toque muchos cojones Me voy a ir Me voy a ir O sea Vamos a ver Chuto No, no lo tiene ¿Al cartel puede ser? Ese es el balón de Sergio Ramos Lo tenía que decir Lo siento por los merengues, ¿vale? No tengo nada en contra de Sergio Ramos Pero, tío Es que más ilusión de hacerlo Sinceramente ¡Eh, no! ¡I like it! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha gustado, chicos! Bueno, chicos Aquí dejo este vídeo La verdad que pensaba Que sería el juego más largo Pero al parecer Ha sido cortito, ¿vale? Si queréis que suba más vídeos Tipo este En plan Trollface Quest O juegos random Me los puedes recomendar Y para que suba más vídeos de estos Tipo este En plan raro, extraño Pues Puntúa Suscríbete Comparte Comenta Y todo lo que puedas ¿Vale, chicos? Así que nada Dejame tu mega like Tu comentario Comparte el vídeo Suscríbete para más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo En el nombre de todos Y... ¡Adiós!